1 Perfecto apareció en el coldroom y hay cajitas Un pincel apareció conmigo y le valió madre ese ruidazo Debo ir de volada al sideguard en el lugar Simón, aquí estoy contigo en el coldroom A la verga rompí esta chingadena Que mamada Ahí viene el pinche Leherz No puedes llegar tan fácil Esta es la barricada A la verga rompí esta chingado Que chingue Bueno Está el guard, no? Si Voy a abrir por el basement Para si tenemos que escapar Tener dos opciones Y puedes wey En vez de hacer la del lado Vete por el lado derecho Voy a intentarlo Ahí está Leland, Leland ya entró Voy a intentar Estoy haciendo ruido abajo Para darle distracción Ya me escucho el cook amigo Así que tienes la oportunidad Esperame aquí tengo los dos enfrente Están a tres metros de mi el cook y el airface No, eso tengo que ir acá Ahí está Ahí está Sí, dale a repetirlo por mí Ahhhhhhh Ahhhhhhhhh Jajaja GONI no le aguanta nada Fierro Fierro Fierro. Perverso. Vamos a buscar para la otra parte. Cato. Cato. Excelente. La Ana está abriendo por las escaleras. Ah, pinche coque. Hijo de su puta madre. Ah, pinche lero, pinche lero, pinche lero. Ah, no. No, me mató otra vez de la cerca. ¿Por qué subes por donde mismo, macana? Porque... No me iban a imaginar eso, mira. No. 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 La peló y pudo que la ergué, ¿no? El dedo tienes abajo, ahí era. Es más, tírate por la pinche ventana. O ponle fusiles. Mira, astuto. Rápido, rápido, corre el pinche generador, corre el generador, güey, no hay más. Qué loco, mi compa, no hay nada que hacer, corre el generador. ¡No! Se c... todavía se asustó antes, güey, no lo habían visto, güey. ¿Alcanzar a pararlo? No, ¿qué lo van a alcanzar? ¡No! ¡No! ahora este aplomazo ya no puedes ir ahí el 7 siendo 2 a la verga yo en pinche mute todo este tiempo según yo el peor del caso es que hasta parecía que me estabas contestando siendo 2 para que veas que este mapa está bien cargado de la familia de la familia Gracias por ver el video.